El mes de la patria que celebramos del 26 de enero al 27 de febrero es un tiempo propicio para elevar nuestra dominicanidad a lo más alto. Desde el natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte, el 26 de enero, hasta la celebración del Día de la Independencia Nacional, entre otras fechas, son recordadas durante el mes de la patria. Además de estas conmemoraciones, en este periodo se incluyen el 25 de febrero, día en que nació el Patricio Matías Ramón Milla. Además de la Independencia Nacional, el 27 de febrero se conmemora el Día de la Bandera. En este tiempo, precisamente el 27 de febrero, recordamos que fueron traídos los restos de Juan Pablo Duarte desde Venezuela, hecho acaecido en el año 1884. Con la celebración de nuestras fechas y honrando nuestros símbolos patrios como son la bandera, el escudo y el himno nacional, de seguro que tendremos una república dominicana más promisoria como la desearon Duarte, Sánchez, Mella y otros patriotas que ofrendaron sus vidas por la libertad e independencia de nuestro país. Queremos enviarte las efemérides escolares por WhatsApp. Agrega nuestro número a tu lista de contactos. Link en la descripción.